Arcángel Miguel, ¿qué mensaje y qué oración hay en estos momentos para los libros que puedan necesitar de protección? Bueno, y vamos a ver también esas energías como están. Y estos maravillosos ángeles de luz que también os van a aportar esa ayuda que necesitáis en estos momentos. Vamos a ver. Esa ayuda que necesitáis en estos momentos. Libra. Estas tiempo que te sientes agobiado o agobiada en el trabajo y sientes que nada se te reconoce, como si el tiempo que has dedicado a tu trabajo no lo valorase, trabajaste duro. Tú sientes que en tu trabajo no son justos contigo. Pero ciertamente así es. No miran el tiempo que has estado ni respetan tu edad. Bueno, sobre todo esto habla de las personas que tengáis un trabajo o el trabajo que estéis desempeñando, donde os sentís así con estas energías. Sobre todo que no respetan la edad que podáis tener a la hora de desempeñar vuestro trabajo. Digamos que también un poco dándoos esos derechos. Sobre todo os sentís agobiados o agobiadas porque no reconocen sobre todo ese tiempo de trabajo, esa dedicación, como si no lo valorasen. Y os sentís así, que habéis trabajado muy duro, que os habéis esforzado mucho y digamos que son las energías que sentís también. ¿Qué os dice el arcángel Miguel? Gracias Dios mío, por tu amor y sabiduría, que me ayudan a ver y comprender y valorar todas mis opciones. Ayúdame, te lo ruego, a escoger las mejores opciones para mi salud, mi felicidad y el objetivo de mi vida. Bueno, aquí cuando os habla el arcángel Miguel de que exploréis vuestras opciones, sobre todo habla del trabajo. Habla del trabajo tanto para quienes estéis trabajando. Si sentís que el trabajo en el que estáis no se os reconoce el tiempo que habéis estado por vuestra edad, por vuestra experiencia, por el tiempo que estáis. Entonces, sobre todo que no se os reconoce el esfuerzo, digamos, es una manera de deciros el arcángel Miguel que exploréis sobre todo todas vuestras opciones, porque tenéis muchas, quizás muchos de vosotros o de vosotras no os hayáis dado cuenta, pero tenéis, digamos, otras opciones. Y digamos que el arcángel Miguel junto a Dios os va a dar esa sabiduría también para comprender y valorar todas esas opciones que tenéis en la vida y que quizás pues a veces no os dais cuenta. Para escoger las mejores opciones, sobre todo para sentiros bien con vuestra salud, sentiros bien en lo que es el bienestar y sobre todo sentir realmente que es lo que queréis en vuestras vidas, sobre todo lo que es referente a lo que es lo laboral, el trabajo, aquello que estéis desempeñando. Estos maravillosos ángeles de luz os dicen, yo soy el ángel que baja para calmar tus antiguos miedos. Sientes yo te curo por dentro, llenando tu corazón con mi energía, respira hondo. Ahora tienes mi ayuda, todo irá bien si actúas con... Perdón y los ángeles de agua, que sabéis que son esas emociones, el amor, los sentimientos que podáis tener en estos momentos. Bueno, pues todo irá bien en vuestras vidas con la ayuda de los ángeles, sobre todo si actuáis con el perdón. Con el perdón hacia vosotros mismos, pero con el perdón también hacia los demás que sintáis también que tenéis que perdonar por las cosas que hayan hecho en vuestras vidas o a lo largo de vuestras vidas en un pasado, en un presente, porque ese perdón también os va a ayudar a sentir esa liberación también. En lo que os están diciendo estos maravillosos ángeles de agua, también con esas emociones. El perdón y la liberación, para sentir esa liberación sobre todo en vosotros. Gracias, Arcángel Miguel, por tu protección.